Empezó Oh shit, está dando una piba a ver en el podal El viso es el viso Boludo, querés romper el teclado? O querés charlar nada más? Ah bueno Frank, contame que no... Como tanto que he lagueado esto boludo Nada más que eso Cuántos años tiene boludo? Veintipico o no? Quien? Caro? Caro, quedate A vos quedate pronto El típico despiste Viste como el lechancito, viste? Car de tierra Lo peor es que después se va a escuchar boludo No, si le ponés la música de mierda esa arriba Vos no se escucha mucho el teclado No, no tengo música porque... Si no me... me denuncian boludo ¿Copyright? Si boludo, tarado Después te denuncio yo por... Tener mi voz en tu canto Goodbye ¿Quién piensas el espectáculo? Tener mi voz en tu canto Si, no se boludo Si, no se boludo Era en do, do, do... Todo visto nada más Cómo fallé la concha de madre Confía en mí El quebran Ah, shit, el lato Ya está Es una sangre agresiva que viene Que p*** ¿Dónde quiere...? Que ya es 2, ese chabón? Que onda? Ah, ¿en serio? ¿Dos flash? ¿Nada? ¿Dos flash no nos matan? Y yo no sé nada, Simo Ni el Knight, ni el Knight Que tiró el pelotudo entre ellos Me duele que me cagaron a palo, boludo ¡Porque me tiró el pelotudo! ¡¡¡¡¡¡Que!? ¡Reporto! ¡Goludo! ¡Goludo, somos level 1 todavía la concha de la vaca! ¡Oh, Dios mío! Paciencia, invocador ¡Quiero minimizar! Y no puedo, no importa ¡¡¡¡¡¡¡BOLUDO!!! ¡¡¡¡¡Que carajos!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gol!!! No, dame existencia por menos Esto no es lo que parece No te la puedo creer, boludo Me están cagando a poder los niños Sí, me di cuenta tarde Muchita empolvía, me la diaguita y yo ¿Seguro? ¡Uy! ¡Chabón! ¡Vale, dale, dale! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Ey! ¡Ahhh! ¡Ly estí, no! ¡Ey! Eres una maldata Jeje Seguro 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 Nadie se te le... Yo soy Hacemos la R Nadie llena a nivel 6 ¿Quién es nivel 6? Jodeme Joder Que carajo Cómo le... Jajajaja Es bochitero, boludo Está chisteón, boludo Estás llorando porque lo andréfueando El pelotudo ya es nivel 8, boludo ¡Ah, ya! Che, ¿por qué es tan...? ¡Si! ¡Ah! 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 ¿Ese es para el miedo? La manqueadas también, boludo ¡Ahí hay un marco! ¿Dónde quieres? Ya en un toque van a tener flash estos virus. Esto no es lo que parece. La 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 la. Yo a un garbo no puse ningún guardo. Estoy bien peor acá. ¿Y ahora? ¿Por qué no llego? Vení, vení, boludo. Me está diciendo que venís y no venís. Garca. Hay que cagar, se enoja, boludo. Genial. Lo que pasa es que el chon se come en hoy. Es muy rápido. ¿Sabés a quién le hizo la ulti, no? Le hizo la ulti a mi cron, boludo. Lo que pasa es que el chon se come en hoy. No tiene manada, el chon se come en hoy. No tiene manada. No tiene manada en el chon se come en hoy. Ah, me ralentiza Llego, llego el crítico Yes! Yes! No! No! Linterna, linterna, linterna! Me voy, me voy Me voy por acá, me voy por acá Pero viene por acá y ya subo, pelotudo Ahí está, muere, muere y ya subo Llego Oh! Sura! Que basura que es todo Está re encascado, boludo, porque venía bien hecho ¿Qué haces ahí? Se me pega a mí, encima la torre, boludo, joder Confía en mí A ver si podemos shot al top Ah, ahí voy vos Ah, ahora sí das blue, ¿no? El otro día me diste uno, hijo de puta No, ya fue que se jode No, ya fue que se jode Claro, si no no me daba el forrete, nunca me daba Lo primordial sos vos Tresh Tresh no están, no se ve donde anda Tresh 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 Bien pobre, boludo Comido chota de todo Hola ¿Te mentiría yo? Ya se fue el chogato, boludo, igual da la vuelta Voy para abajo, voy para abajo, a ver que anda No, 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 no Ahí va Ahí vení, Luisín, Luisín Luisín Dale, boludo, ¿dónde está? ¿En top? Está en top, boludo, ¿qué estabas lo echando? Pero bueno, lo llamé tres mil veces, boludo, y pensé que venía No te piensas que llega rápido, pelotudo No vale, boludo ¿Para qué Luisín? Mirá, mirá, mirá cuando viene, boludo Mirá nada, boludo, que te mate Tan 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 Acá le rompe el cuarto Ay, Leon Get out, get out, get out, get out Ahí voy, ahí voy El típico despiste Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dile, dale, yo siento escudo ¡Cham-chan! Igual me cago boludo en esa Porque está usando mucho la aplicación Entonces... Run when you can Bajar Caro, caro, estoy ganando la línea Para vos Las apariencias en gran ¿A la aplicación había para el coso? ¡Uy, este hijo de puta! Con la Scud. El Orto Lo que vos usás, el WhatsApp Y todo eso, te consumen la memoria del teléfono activa Eso te jode, eso te utiliza como el mío Voy para abajo Ah, no hay nadie, boludo, ¿y por qué creas? Hay toda esa boludez, entonces se quedan abiertas las aplicaciones Vengan todos, vengan todos Está yendo ya, boludo Si, ya sé, pero pará, porque ya no quise Mandate, boludo, mandate ¿Por qué me piqué a Trash y me hace mierda? Uy, me cago Uy, me cago Uy, te quería meter una para matarlo, boludo Che, Lucina, no, anda medio, anda medio Yo también, boludo, se me escapó a mi No No Astuto, ¿verdad? Chota, chota, chota No Ah, genio Espíralo No, what the fuck? No Esto no es lo que te parece No, 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 no te acerque, boludo, es ese Hayqu cook El típico despiste Bah, que hice Se ve a carga El otro, mirá Bajá la puta que te parió No pueden infarmear solo ¿Cómo te habrás golpeado? Me imagino ¿Y ahora? Oh, chabón, no te digo hola, perdón Ah, qué mal que estoy ¿Hacemos dragón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las apariencias engañan Bueno, viene ¿Qué pasó? ¿Ves? ¡Dim! ¡Corre, puta! ¡M Aha! ¿Viene Sheosu, eh? Ah, esto no tiene ya suerte El 3 ya está quedando cerca de FK El tronco es nuestro Son 4 Uuuuh, casi de la boca Ahí estoy de ayuda Estoy a ser frío ¿Qué ha visto ahora? ¡Meow! Espero que no me mate Ay, me mata, me mata, me mata, me mata ¡Oper! 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 ¡Dios, Dios! ¡Mmm! ¡Rey violeta! Lo vas a probar Lo eliminamos Fui sin prof Eso es insoportable, eh Que te mate, boludo, que te mate ¡No te la acerqué, no te la acerqué! ¡Me muero! Formidable, ¿qué es eso? ¡Dale, hijo de puta! Llévalo, maté yo A vos, que te me acerque Ah, pero no tenías, eh, boludo ¡ille! ¿Y ahora? Queee? Hrique atenien que no griten que estamos en videos El típico despiste Eh, deuda El típico despiste Segunda ¡Gol! ¡Aquí lo ponen! Nadie me viene a ayudar, boludo Son re arcos Lo cambio todo Es camino a mano ¿Está bien? Igual vos, porque tenés una PC a pedales No, es que insoportable No tenés el PC ¡Deal! Eh, Franco Mande Ashton Todavía se escuda el otro tampoco, ¿no? ¿Eso es la voz? No me pareció ¡No voy, ahí, hermano! ¡Yo estaba en un chulo huevo! Ah, no, sí, sí Los Minions no Antes sí eran los Minions ¡Atrás! 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 ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Lucía? ¿Lucía? No... Metete ahí, metete ahí como una campeona, vale Uy, es el Thresh, me tienta, boludo Sí, boludo, me tienta el Thresh, boludo Tiene todo lo buff No, pero está en todo, boludo No, me tientas la que... No, me tientas la que... Me cagaron a Palo por segundo A ver si me borró ¡Sí! Te sentí muy importante Esto no es lo que parece Dale Dale, me pegó la ulti de real, boludo ¡Agui, gui, 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 gui! Te mentiré, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Te quiero todas, miren Jaja El típico de este ¿Lo rompemos todo ya? Vamos no, boludo Valleamos el blue y hacemos dragón Acacacacaca Ufa madre Que goloso boludo, como le guste, yo lo tuví hace rato que lo valleamos No, me lo empujaste boludo No quiero que ahora me guste Oh shit, 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 shit Puta madre, carudo, ¿por qué no vamos? No, no, no No, no Puta fathers ¡UFC! ¡I ne一下! Paciencia invocador Ay no e escriba word bolopointos cuando dicen esa palabra de mierda ¡Qué pelotudo! ¿Te sorprende verme? Antes estaba bueno que no podías escribir como así Confié en mi Cosa No hay ward por acá, está libre varón ¿Te mentiría yo? ¿Me pones a propósito estos putos boludo? ¡No, no se, 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 no se... ¿Si se, 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 se tri está perdido? Esto no es lo que parece Astuto, ¿verdad? Uy, carajo Le damos la vuelta, le damos la vuelta Uy, es re, es re, es re ¡Qué triste que es esta partida, viejo! ¡Telizate, telizate, telizate! ¡Ay, Dios! ¡Ah, lo mataron a la de mir! ¡Qué carajo! ¡Vamos, mira cómo termina, boludo! ¡No puede! ¡Chau! ¡Vas a subir, listo! ¡Tiene cólINS! ¡Me lo mataron a la de mir acknowledged! ¡Vamos a subir le ajes the final de mir Prophet G. ¡Es un bebo sagu!